Hola gente linda como están en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo hacer la costura en ese una costura muy fácil que se hace con un solo tiento y dos hileras de ojales costura que aparece en este libro que es un clásico de la soguería en el trenzas gauchas de mario lópez osornio para los que lo tienen les digo en qué página está en la página 227 es esta de acá bueno prepárense la soguita de practicar un tiento y manos a la obra para ver cómo hacemos esta sencilla costura bueno preparamos dos hileras de ojales o jalados en forma de B corta y vamos a empezar pasando el tiento del lado izquierdo de la grasa hacia el pelo ahora saltamos al segundo ojal del segundo ojal vamos a volver al primero una vez que tenemos la costura así procedemos a coser el tiento va a saltar uno adelante del lado izquierdo y retroceder uno va a cruzar sobre uno y va a entrar uno más adelante del otro lado va a cruzar uno al frente va a cruzar uno al frente va a cruzar uno al frente va a cruzar dos hileras de un 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 h Y para cerrarla hacemos de este modo. Pasamos por el último ojal, retrocedemos uno. Una vez que lo tenemos así, volvemos a pasar por el último ojal pasando por debajo de la puntada anterior. Ahora si podemos ajustar bien. Y así estaría cerrada la costura en S. Es una costura que es muy fácil, muy sencilla. Según la distancia en que hagamos los ojales se va a marcar o se va a separar la espiga. Cuanto más cerca estén los ojales, las espiguitas van a estar mucho más apretadas y marcadas. Bueno amigos del Rincón del Soguero, acá termino un video más. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está César ahora? Bueno, les cuento, estoy en el límite interprovincial entre la provincia de Córdoba y Santa Fe, en el límite de la ciudad de San Francisco y frontera. Me he quedado unos días acá, unos cuantos días. Bueno, y ahora me voy despidiendo. Sin antes decirles si el video les gustó denle un like, un me gusta, dejen su comentario acá abajo. Sugerencias para próximos videos, suscríbanse que es muy importante. Y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo vuelta y media, chau.